¿Qué haces con 49 años, prejubilado, dos hijos y ocho mienes al banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. ¿Qué tienes? ¿Entrevista? 14 pagas, dietas, despacho. ¿Y de qué es? Ni idea. Dame. Esto es la sí que es la hostia. ¿Tú sabes por qué se le llama a las antípodas? ¿Qué significa lo contrario? Allí hay follas, aquí no. Allí hay curro, aquí no. Hace rato. Pasó el tiempo, cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío. Mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. Y de acuerdo con la resolución adotada por la sala tercera de este tribunal, se declaraba el acusado culpable. Acaba de perder. Un maravilloso puesto de trabajo fijo, en Torrevieja, Alicante. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. Eres que llenos competitivos, se trabaja rápido, coño. Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Me han llamado? No. ¿Tú conoces a Australia? La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. ¿Qué día es hoy?